Por eso, por los jugadores, Gustavo, por los jugadores, los jugadores sacaron el partido, gracias a Dios. No, los jugadores, los futbolistas, los futbolistas, Chucky Lozano, Chucky Lozano, Chucky Lozano. ¿Qué te dio Sorio, Gustavo Mendoza? ¿Qué te dio? ¿Pero qué te dio Dios mío? ¿Qué te dio los futbolistas, Gustavo? ¡Ochoa, Moreno! Ahí está la verdad, el Chucky se pusieron de acuerdo a los jugadores, gracias a Dios, gracias a Dios, ahí está, la gente lo hizo, los futbolistas lo sacaron adelante, lo sacaron adelante, los futbolistas, gracias a Dios, gracias a Dios, todos los futbolistas mexicanos sacaron adelante, el partido, a pesar de las mentiras de Gustavo Mendoza. ¡Caray, ahora mías! ¡Ahora mías! ¡Claro! ¡Las mentiras son las tuyas! ¡No has parado de mentir! ¡Engaña bobos! ¡Tú engañas a la gente! ¡Tenemos buenos jugadores, no tenemos entrenador! Por favor, no acabas de ver el partido que nos acabamos de mandar. El mejor de la historia de México. Lo calificaron todos. Los jugadores. Y ahora resulta que los jugadores sin técnico. Por favor, Dios mío. Es una broma esto.